No me coja, no me coja, no me coja No me coja, no me coja No me coja, no me coja Me coja, no me coja No mezclo ser, no ver Como pin y cola Como probando ¿Cómo queda un martes adhesora? Paranoia, esta vida loca Ni la puta, ni la chunga, ni la más malota Aquí nos tocamos las pelotas Como nadie se las toca